Hace justamente una semana conocíamos un dato que nos llamaba la atención, una noticia, y era que el 25% de la plantilla de la policía local, pues estaban confinados. ¿Cómo se está gestionando todo ello con esa ausencia de agentes? Pues se está gestionando, se está gestionando a través del esfuerzo y de la voluntad de los que quedan todavía sin contagiar, por suerte, porque ahí las medidas que se habían tomado han funcionado. Es verdad que eso nos ha contagiado un número de agentes, pero por las medidas que se estaban tomando, no se han contagiado todos. Es muy fácil que se hubieran contagiado todos si no hubiéramos tomado las medidas correctas. Por lo tanto, en este caso, agradecer la colaboración de todos, dar la enhorabuena al jefe de la policía local, al concejal, por supuesto, de seguridad, y también a todos los agentes. Por suerte, ya están dándose de alta, ya están saliendo de alta la mayoría de ellos. Lo han pasado bien. Yo es algo que agradezco y me alegro de que no hayan tenido síntomas graves y en ese sentido esperemos que ese bache pase y podamos contar con esa plantilla al 100%, como estábamos antes, que ahora los necesitamos más que nunca.